Está con nosotros ahora el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a arrancar con Javier Rojas, de TUDN. Adelante, Javier. Gracias, Mau. Profesor, buenas noches. Felicidades por el triunfo. Quería preguntarle, ¿qué es lo que le deja más satisfecho esta noche? ¿La forma como juega el equipo, si es ya más cerca a lo que usted pretende? ¿El marcador o el hecho de que 11 jugadores distintos de este plantel hayan marcado gol hasta el momento? Gracias. Buenas noches. Te voy a decir en serio, lo que más me dejó satisfecho hoy fue ver dos niños invisuales que nos buscaron en Puebla para ver un partido, ver, y que tenían un sueño de estar en el Nemesio 10 a asistir a un partido de Toluca. Cuando bajé del bus, estaban ahí, porque este club es mucho de eso. Ellos están entrando y esta victoria es para Víctor y para Luz. Dedico esta victoria a ustedes dos que recién entraron, ahora, hola querida, que recién entraron en la sala. Porque nos olvidamos muchas veces que antes del fútbol hay la vida. Y el fútbol hace parte de la vida. Y no nos podemos olvidar de que muchas veces estamos tristes por perder un partido, sufrimos por perder un partido y es normal. Pero hay problemas y sufrimientos mucho mayores que perder o ganar un partido. Entonces, el grupo de Toluca dedica esta victoria a Víctor y a Luz y la promesa que van a volver, van a volver para estar con nosotros. Yo os deseo lo mejor, lo mejor. Los tengo en mi corazón. Después, segunda parte que me deja muy satisfecho, ver la afición contenta. Esa es la parte que más me deja satisfecho hoy. Porque también sufren, también apoyan. El último partido, aunque hemos jugado muy bien, en mi opinión, no lo ganamos. Y esto es de victorias. Entonces, me deja muy satisfecho ver el sonriso, la sonrisa de los aficionados de Toluca. Y después, cuando se puede conectar una victoria con una muy buena exhibición, el entrenador se queda muy contento. Pero, para mí no es sorpresa. Porque yo siento que este equipo viene de menos a más. Irregular durante los partidos, no hay duda. Pero de menos a más. Y el partido de martes nos tocó por la injusticia. Así es que podremos hablar de injusticia en fútbol. Pero por la falta de eficacia de nuestra parte, porque para mí jugamos para tener otro resultado. Así que el partido de hoy marca dos cosas importantes para mí. El crecimiento del equipo, y ese es nuestro trabajo y es muy importante. Y hacer de esta casa un fortín. Hacer de este Nemesio X un infierno a serio, en el buen sentido, para los adversarios. Y es eso que nosotros queremos. Empezar a ganar cosas de aquí, de aquí para afuera. Y por lo tanto, muy feliz por eso. Al tema de quien haga los goles, pues desde que entran, yo no voy a hacerlos. Pero desde que entren, muy feliz. Y eso para mí también demuestra que una cosa para un entrenador muy importante es que el equipo, para mí, en el fútbol, un equipo no puede depender de un jugador o de dos. Porque si te lo anulan, o si él no está para jugar, no tienes otras soluciones. Cuanto más completo esté el equipo, cuanto más hagan goles los laterales, como por ejemplo en Guadalajara, Maxi se entró y del otro lado Brian ha hecho el gol. Cuanto más imprevisible esté el equipo, más difícil es de defender. Entonces, muy feliz, pero muy feliz en especial por tener Víctor y Luz con nosotros hoy. Siguiente pregunta. Saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Qué tal, profe Víctor Valdés de Dame Bola? Hoy, segunda victoria consecutiva del equipo. Igual 4-1 como contra Mazatlán. De ahora en adelante, ¿qué más hacer en este torneo para que esta sea realmente una fortaleza, a este estadio, o un infierno, como usted dijo en el buen sentido, en este semestre futbolístico? Hola, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Como te digo, trabajar, trabajar y trabajar en los entrenamientos en cuanto tenemos tiempo de hacerlo, porque ahora va a ser un mes sin tiempo casi para trabajar, pero hemos hecho un buen trabajo hasta aquí. Las cosas por veces no salen tan rápido como los aficionados quieren o como los entrenadores quieren. Mi colega de León siente lo mismo, es un nuevo proyecto para él, y por lo tanto las cosas vamos a tener en estos momentos, y hemos tenido en estos momentos. Pero yo siento que el equipo está creciendo, siento que hay gente que está creciendo individualmente, y esa es mi preocupación. Y claro, con la llegada de Alexis, con la llegada de Escobar, y con el trabajo que los otros están haciendo, y con los que vienen de la banca, que no juegan de inicio muchas veces. Creo que esa es la mayor fortaleza que hemos tenido en estos partidos, fue que todos los jugadores que han entrado durante el partido han añadido calidad. Y eso para nosotros es muy importante, porque miércoles hay otro partido, y sábado hay otro, y así, y así, y así, y todos cuentan. Entonces, serios en el trabajo, no éramos tan malos el martes, porque las sensaciones del juego eran buenas, pero tampoco hoy somos insuperables o los mejores porque ganamos este partido. Hoy, a diferencia de Mazatlán, hoy hemos conseguido combinar, conectar el buen juego con el resultado. Con Mazatlán no fue tanto así. Entonces, continuar a trabajar la misma humildad, el mismo espíritu de crecimiento que necesitamos tener, y que las cosas no van a salir así tan de inmediato, porque es normal en el fútbol. Es necesario trabajar paso a paso para que las cosas aparezcan. Siguiente pregunta, saludamos a Jesús García de Vivo Sports. Adelante, Jesús. Gracias, Mau. ¿Qué tal, profesor? Saludalo con mucho gusto. Y también preguntarle si es que ya conoce su itinerario para esta semana, tomando en cuenta que se viene el viaje a Costa Rica contra Herediano, luego la visita en la Liga MX a Aguascalientes. Si ya conoce más o menos el itinerario, cómo va a ser esa semana, y también comentarle respecto de que para Costa Rica ya se esperan muchos aficionados de aquí, de varias partes de México, que van a ir a apoyar a Yalto, Luca. ¿Qué representa y significa eso para usted, para el equipo, el apoyo de la afición, no solo aquí en el MSI 10, sino fuera de él? Víctor, ¿verdad? Jesús. Ah, Jesús, perdón. Víctor, es tú. Jesús, hola, buenas noches. Una cosa extraordinaria que este club tiene, como yo siempre digo, la cosa más valiosa que tiene son sus aficionados. Y hasta ahora donde vamos siempre están. Es increíble. Y gente que me encontró en Guadalajara que me ha dicho, vamos a estar en Costa Rica. Así que en Costa Rica vamos a tener nuestra gente también. El itinerario será entrenar mañana, viajar el lunes y entrenar el martes y jugar el miércoles y volver. Jueves entrenar, viernes viajar y jugar sábado. Y domingo día libre, porque necesitamos también que a veces trabajar, trabajar, sí, pero recuperar el cuerpo es más fácil que recuperar el cerebro y la mente. Y los jugadores se cansan mucho en un partido. Tomar decisiones consecutivas, seguidas en un partido de fútbol, te desgasta muchísimo. Y entonces hay también que percibir que son hombres, que tienen familias y que necesitan desconectar y descansar, mismo que tengamos un partido en tres días después. No es irresponsabilidad, es gestión humana. Y para mí es muy importante gestionar hombres, muy importante. Más que entrenarlos, gestionarlos. Y percibir, como siempre digo, que primero está un hombre, un ser humano que tiene una familia, que tiene necesidades, que tiene cansancio. Y esto nosotros lo tenemos que gestionar. Así que, paso a paso, competición diferente ahora, pero la misma ambición, como yo siempre he dicho, la misma ambición contando con todos los jugadores. Siguiente pregunta. Saludamos a Jesús Quesada, de Milenio Estado de México. Adelante, Jesús. Gracias, profesor. Buenas noches. Preguntar respecto al partido que viene, que es allá en Costa Rica, sabiendo que es una eliminatoria, pues, de ganar estos 180 minutos. ¿Cómo enfrentar este partido? Si ya conoce un poco del rival en turno y si habrá una rotación importante en su plantilla para este partido. Hola, Jesús. Si te contesto eso, ya estoy ayudando a mi colega ahí en Costa Rica. Y él tiene que hacer su trabajo lo más difícil posible. Vamos a ver. Es difícil. El entrenador tiene siempre que trabajar en dos campos. Te gusta tener un once, casi siempre el mismo, para que tengas las conexiones, las identificaciones dentro de la cancha, entre ellos lo mejor trabajado posible. Pero si tienes muchas competiciones o más que una competición y juegas con este espacio de tiempo, percibiendo que son hombres y humanos, la lesión también es algo que puede estar ahí. No solamente la lesión, el cansancio mental, que lleva 48, 72 horas a recuperar, también me puede bajar la performance de los jugadores. Entonces, es un equipo que está en primer lugar, que nos merece mucho respeto. Lo conocemos, ya lo estudiamos bien, pero como dices, es una eliminatoria de 180 minutos, entonces vamos a preparar la eliminatoria, este es el primer partido, y sí, vamos a cambiar un otro jugador, porque hay jugadores que están jugando de forma consecutiva estos partidos, y ahora hay que tener esa gestión, porque no me adelanta ahora utilizarlo hasta el límite, hay una lesión, y después me quedo un mes sin utilizarlos. Y no es solo eso. Lo más importante no es que un jugador se lesione, es que el jugador que juegue en su posición sienta que es posible, sienta que tenga su oportunidad también, que sienta que lo valoramos y que contamos con él. Eso es gestión de grupo, para mí es muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en Costa Rica. Dos preguntas más. Saludamos a Marco Torres de Televisión Mexiquense. Adelante, Marco. Hola, profe. De este lado, mucho gusto a Marco Torres de Televisión Mexiquense con todo lo que ha platicado en esta conferencia. ¿Cree que el principal reto para usted y sus dirigidos es este estilo de juego que hemos visto en la bombonera, impregnar la hora en visitante, como dicen mis colegas, viene con CACAF, también retos importantes en Liga MX, y también preguntarle un poco del tema a Alexis Vega. Hoy debuta, hace su gol, pero en su particular punto de vista, ¿cuándo podríamos ver a Alexis Vega en un once titular, si es que así lo tiene considerado? Ya extrañaba una pregunta de Alexis Vega. Bueno, a ver, como digo, esto es de ganar, y si piensas en la dimensión de este club, y ganar títulos, tienes que ganar partidos, mismo que juegues mal. Ahora, el mundo ideal es que puedas hacerlo jugando muy bien o jugando bien. Este tipo de juego, yo llegué porque la historia de este club, ustedes la conocen mejor que yo, la historia de este club se ha hecho ganando y jugando bien, y jugando de una cierta forma. Como he dicho, y vuelvo a decir siempre, el trabajo de mi anterior colega de Nacho, tenía mucho de esto. O sea, fue una parte que nosotros, claro, añadimos nuestra parte, pero la base de trabajo a nivel ofensivo estaba, no estaba muy diferente de esto. Ahora, como digo, ni mejor ni peor diferente, tenemos otras ideas para algunos momentos de juego, pero la base del trabajo ofensivo estaba ahí. Y es eso que aprovechamos, hay que ser inteligentes también, y aprovechar, tener la humildad de aprovechar, el buen trabajo que está aquí hecho, y que estaba aquí hecho por Nacho. A partir de ahí, a mí me han ido a buscar también, porque han percibido cómo juegan mis equipos, y si bueno, este señor puede, y su equipo puede traer, o puede dar continuidad a una historia de juego, que se platica aquí. Y ese es nuestro legado, esta es nuestra responsabilidad. Pero antes de eso, ganar, ganar. Si puedes hacerlo como es extraordinario, sino ganar. Y sobre Alexis, pues yo había dicho, estamos gestionando, pedí autorización a mi médico para ponerlo, a ver si ya era, ya era hora, estoy de broma, pero la realidad, teníamos un número de minutos ya preparado para Alexis, no más que eso. Vuelvo a decirlo, estamos haciendo de forma muy equilibrada, y él hoy ha correspondido con alguna dificultad física, mismo así, ha hecho un trabajo defensivo en dos o tres momentos de recuperación muy importantes. Y después, lo que él va a hacer, ya voy a decir, yo no quiero hablar más de Alexis, porque Alexis tiene su nombre más que hecho en el fútbol mexicano. es pena que mucha gente intente hablar de otras cosas. Alexis también cometió sus errores, es normal, como todos en la vida, no vamos a crucificarlo por eso. Él sabe, está creciendo, ya no es un niño, sabe el reto que tiene aquí, sabe lo que esperamos de él, ahora él tiene que hacer su parte, nosotros vamos a hacer la nuestra, pero repito, va a ser un jugador extraordinariamente importante para este proyecto. Última pregunta, saludamos a Emiliano de la Rosa de High Sports. Adelante, Emiliano. Gracias, Mau, profe Renato, rápidamente, Herediano solo ha recibido en últimos cinco partidos dos goles, y Toluca es la mejor ofensiva del torneo. ¿Cómo transportar este tema ofensivo a Conca Champions? Y sobre todo, si es algo que en cuanto llegó aquí a la institución, se planteó, ¿ser la mejor ofensiva del fútbol mexicano? Hasta el momento. Hola, Emiliano, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, cuando, cuando Toluca me llamó, de inmediato pensé en salir campeón, y es el mejor ataque y la mejor defensa, y el que juegue más bonito en México, más bonito en cuestión de cómo yo veo el fútbol. Eso es lo que nosotros todos queremos y pensamos, a partir de ahí se puede concretar o no, pero estamos caminando para eso. Hay una cosa que no me gusta, muchos goles, muchos goles. Y en realidad, por ejemplo, se dice que Toluca defiende mal porque sufre muchos goles. En parte es verdad, en otra parte no es tanto. Y voy a buscar ahora el partido de martes. En organización defensiva en bloque y en presión alta, en el tiro de meta de Chivas, no nos generaron una oportunidad de gol. Una. ¿Ok? Algunas que ellos finalizaron estaban fuera de juego, fuera de lugar. Atención a esto. Y me decía Alexis, si no necesitaba decirme, porque yo he visto los partidos de Chivas, fue el partido donde Chivas más balones largos ha platicado en el partido. Por alguna cosa ha sido. El tema fue que nosotros perdimos balones en zonas donde deberíamos perderlos, por también mérito de la presión de Chivas, y fueron eficaces más que nosotros. Hemos hecho un partido defensivamente bueno. Parece contradictorio esto, pero te digo, en organización no nos han generado muchos problemas. Pero en pérdidas de balón, cuando el equipo está proyectado para salir a jugar, si perdes el balón en tu medio campo, estás súper cerca de tu arco, es normal que pase esto. Y tenemos que mejorar las pérdidas de balón. Ahora, es verdad que siete goles hasta esta fecha, ocho con el de hoy, que es otra vez un gol idiota, perdón el término, sin faltar al respeto a los jugadores de León, que lo han construido, pero este tipo de goles nosotros no lo podemos sufrir. Entonces, muy contento por la capacidad ofensiva del equipo, pero preocupado, porque tenemos que tener partidos de arco en cero. Es muy importante eso para darnos confianza. Después, me imagino un poquito lo que voy a encontrar en Costa Rica. Nosotros tenemos nuestro ADN en la forma de jugar y percibir que son, como decía el colega, son 180 minutos de eliminatoria. ser inteligente, ser estratégico en la forma como vamos a jugar ahí. No estoy diciendo que vamos a jugar a la defensiva, porque no hacemos eso. Defender bien es una cosa, jugar a la defensiva es otra. pero obviamente mirar con todo el respeto a nuestro adversario y no deja de ser un reto muy bonito, un muy buen ataque contra una muy buena defensa. Vamos a ver quién gana el miércoles. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. El profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Con ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.